Ya se va el ausente, ya se va y se va Fue el ausente cuando volverá, ya se va el ausente Ya se va el ausente, ya se va y se va y se va Fue el ausente cuando volverá, ya se va el ausente Porque tu niñita no estaba engañando Ya se me la ausente Gracias por ver el video